Señora Díaz, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué le parece eso de que algunos hayan recurrido a la campaña del miedo para tratar de ganar un puñado de votos? Bueno, yo creo que la campaña que ha hecho el Partido Socialista, junto con sus aliados Podemos y Más Madrid, es una campaña que los retrata. Yo en ese sentido creo que es bueno que los ciudadanos hayamos podido volver a ver lo que son en esencia los socialistas españoles en este momento. Una organización política que está dispuesta a todo para conseguir o para mantener el poder, absolutamente a todo. Una organización política que ha hecho de la ruptura de la convivencia entre españoles su estrategia para alcanzar primero y para mantener después el poder absoluto, caudillista, al que aspira y en el que se encuentra cómodo un personaje como Pedro Sánchez. Usted lo decía, no ha habido debate sobre ideas, sobre propuestas, es verdad y es una lástima, pero sí que ha habido un retrato, una fotografía de quién es quién, que no se puede ocultar por mucho que en este momento quieran taparlo, porque no les ha rentado electoralmente, fíjese usted. O sea, no porque se han dado cuenta que esa crispación y que esa ruptura entre españoles y que esa ruptura de la convivencia hacía mucho daño al país y hacía mucho daño a los ciudadanos, no, no, eso no les preocupa. Lo que les preocupa es que eso que han hecho no les ha rentado electoralmente, faltan unos días para las elecciones. Tengan cuidado ahí fuera, ¿eh? Madrileños todos, ¿eh? Tengan cuidado ahí fuera porque son capaces de cualquier cosa. O sea, si el Goebbels de bolsillo que vive en la Moncloa, Iván Redondo, encontrara una fórmula para darle la vuelta, la utilizaría sin ningún tipo de escrúpulo. O sea, que la crispación va de marca en este PSOE de Pedro Sánchez, en el que no hay vesteiros y sobran largos caballeros, solamente que mucho más iletrados que Largo Caballero, pues están dispuestos a cualquier cosa. Usted recordaba lo del otro gabilondo, Iñaki con Zapatero, en el 2008. Bueno, pues hoy tenemos a este otro gabilondo, a Ángel, implorando y siguiendo la estrategia de Iglesias y explicando que tienen 12 días para ganar, que es ganar ellos para que pierda España. La España, en fin, de ciudadanos libres iguales, que es la que importa, la España del 78. Doña Rosa, en el año 2011 usted no recibió un sobre con balas, recibió un paquete bomba que afortunadamente no hizo explosión. Los que se lo enviaron, los miembros del comando Vizcaya, fueron posteriormente beneficiados por Pedro Sánchez con el acercamiento a prisiones próximas al País Vasco. ¿Qué reflexión nos puede hacer? Hola, el 11. Era el 6 o algo así, el 6 o el 7, porque yo estaba en el gobierno vasco, era consejera. No, no era antes, antes. No había llegado al 2000, yo todavía no había ido al Parlamento Europeo. O sea, que era como el 98 o por ahí. Fíjate tú que no me acuerdo ni la fecha. Sí, me mandaron un paquete bomba que abrió mi marido y que afortunadamente el dispositivo estaba mal puesto y no funcionó, afortunadamente. Pero, a ver, no hace falta que digamos que reprobamos no solamente la violencia, sino la amenaza de violencia. Pero a la vez que reprobamos eso, yo repruebo el circo, la banalización del mal, banalizar el dolor, banalizar lo que de verdad hace. En fin, ha sido un suplicio y una desgracia para toda la democracia española. Que esta gente haya banalizado de tal manera las amenazas que se consideren a sí mismos, que se llaman Sánchez y toda su patolea, a sí mismos progresistas, es un insulto a los verdaderos progresistas que fueron asesinados por defender la libertad y la democracia. Entonces, esta banalidad respecto de la violencia y de sus consecuencias, me parece que también los retrata. No tienen escrúpulos, o sea, están dispuestos a cualquier cosa y a hacer cualquier barbaridad con tal de sacar beneficio electoral. Yo creo que retrata su calaña, su falta de empatía con el dolor real de las personas y retrata, mira, déjame que lo diga de una manera, si quieres, más coloquial, que son mala gente, son malas personas y yo creo que con las malas personas no se puede ir muy lejos. Pero ya que hablamos de reprobar la violencia, vamos a recordar las palabras de Pablo Iglesias cuando él justificaba las actuaciones de ETA, diciendo que estaban justificadas porque tenían explicaciones políticas. Estas eran sus palabras. Si hablara de ETA, diría que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país, eso es indudable, pero también diría que tiene explicaciones políticas. Sin embargo, ahora, cuando es él el que ha recibido un sobre amenazante, ha cambiado radicalmente de discurso. Esto dice... Ante una amenaza terrorista, si hay una fuerza política que la pone en duda, es una prueba más de que están fuera de los marcos constitucionales y democráticos y el blanqueamiento mediático del que han sido objeto durante mucho tiempo hay que parar. Señora Díez, ¿ante qué estamos? ¿Ante doble rasero o simplemente ante hipocresía? No, es pura hipocresía, es gentuza. Quiero decir, no es que hayan evolucionado y la violencia que no condenaban antes la condenan ahora. No, es que hoy mismo le he oído a Pablo Iglesias justificar, bueno, calificar de aspiración democrática el golpe de Estado que dieron en Cataluña, hoy mismo, en una comparecencia pública. Es que ellos, su modelo democrático es el de las dictaduras. Su modelo democrático es el comunista, recientemente reprobado en el Parlamento Europeo por considerarlo la ideología comunista autora de crímenes de lesa humanidad. Su modelo de democracia es ese, Venezuela, Irán, ese es el modelo de democracia y los golpes de Estado es su aspiración democrática. Entonces, no es una cuestión de doble rasero ni siquiera, eso es menor. Es que les gusta la violencia cuando la practican ellos o cuando la practican contra sus adversarios políticos a los que ellos convierten siempre en enemigos. Esa es la verdad y el drama es que no es un pequeño partido político, que sería dramático en sí mismo, sino que es un partido político que está en el gobierno de España porque Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, los ha elegido como socios. Porque para transitar desde el Estado de Derecho al modelo totalitario y caudillista que a Sánchez le gusta, necesita socios que sean enemigos jurados de la democracia, de la democracia europea, de la democracia real, de la democracia con mayúsculas. O sea, ese es el drama, que el presidente del gobierno de España busca a estos socios, a ellos, a los de Podemos, a los de Más Madrid, que no les ha metido en el gobierno porque no llegaron en su momento, pero que defienden exactamente la misma posición política, a los proetarras, a los golpistas. Ese es el drama. Ese es el drama verdaderamente que, insisto, en esta campaña se ha desvelado tal cual era. Porque lo que han hecho en esta campaña el Partido Socialista, algunos dicen al hacer seguidismo de Podemos, no, es que se encuentra cómodo. Sánchez se encuentra cómodo llamándonos fascistas a todos los que no somos de su secta. A todos los que no seguimos su secta nos llama fascistas. Y él se encuentra cómodo en eso, en esa crispación, en esa ruptura. Esa es la mayor traición, Algarra. La mayor traición que ha cometido el Partido Socialista Obrero Español contra la democracia es esa, la de romper la unidad y la cohesión entre españoles. Entre españoles, la de tirar por la borda lo que hicieron sus mayores. Nuestros padres, sus mayores también, sus mayores ideológicamente del Partido Socialista Obrero Español, que fue volver a unir a los españoles, agarrar, coser esa zanja que se había abierto con la guerra civil y en la posguerra, que es donde más se sufrió verdaderamente, unirlo para que no volviéramos a sufrir las nuevas generaciones lo que ellos sufrieran. Bueno, esa traición a todo ese esfuerzo y a todo ese sacrificio la tienen que pagar. La tienen que pagar en las urnas porque no hay días en el calendario para perdonarles tal traición al Partido Socialista Obrero Español, a sus dirigentes y, por supuesto, a toda esta patulea que va con ellos. Hoy en El Liberal, usted misma, en un artículo, señala a este gobierno que se apoya en separatistas y radicales y aboga por una nación de ciudadanos libres e iguales. ¿Tan difícil es conseguir eso? No, es lo que la Constitución define y ampara. Y es aquello por lo que más de 857 españoles de bien perdieron la vida por defender ese modelo. La democracia se ha consolidado en España a través de las instituciones y contra esa democracia que define y ampara la Constitución y que votamos y que decidimos y elegimos para nosotros todos los españoles, es contra la que está esta gente. Este sistema del 78 es el que quiere liquidar. Empezó Zapatero queriendo hacer una segunda transición y en eso sigue Sánchez y siguen todos esos aliados antisistema y antidemócratas que le acompañan en el camino. A ver, dice usted, tan difíciles. A ver, defender la democracia nunca es fácil. Lo que pasa es que en España, como no ha habido pedagogía democrática, como no nos han educado en valores democráticos, como no se ha hecho pedagogía, hemos construido las instituciones, las hemos constituido, hemos hecho las leyes, nos hemos integrado en Europa, pero no ha habido pedagogía democrática. Y entonces, en fin, los ciudadanos, muchos ciudadanos que han nacido en democracia y se han hecho mayores, han conseguido su mayoría y hacen democracia, creen que la democracia es una cosa que llega y ya está, no hay que hacer más con ella. No, no, la democracia hay que cuidarla. Hay que cuidarla de forma permanente. Hay que trabajar por ella. Las instituciones no se defienden solas. Hay que defenderlas. Y eso es una tarea de los partidos políticos, con representación institucional, por supuesto, de los demás también, pero también es una tarea de todos los ciudadanos. Hay que estar alertas. Hay que estar, en fin, hay que tener conciencia de que esto, este modelo, en fin, en el que disfrutamos y en el que somos ciudadanos, tenemos que defenderlo todos y cada día. Doña Rosa Díez, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Encantada. Buenas noches. Un saludo.